Les puedo anunciar que el Gobierno de Andalucía va a garantizar a partir del curso 25-26, o sea, el curso que viene, la gratuidad de la educación del alumnado de dos a tres años en nuestra tierra. Eso va a beneficiar a 67.000 alumnos y a sus familias. Con este anuncio, señora Nieto, mostramos nuestro compromiso con las familias andaluzas y con el sector dando cumplimiento a una de las promesas, por cierto, que hicimos en nuestro discurso de investidura. Nuestra acción de Gobierno va a seguir dirigiéndose a lograr avances sociales y económicos en nuestra tierra.